de la realidad y la de todo el mundo. El quinto Oscar de tu carrera, ¿cómo te sientes? Muy contento, más contento que nunca, porque es un premio inesperado, que nunca fue ni siquiera pensado, pero muy bienvenido. ¿A quién se lo dedicas? Se lo dedico a los millones de inmigrantes alrededor del mundo, principalmente a los mexicanos, centroamericanos, cuya realidad ha sido malinterpretada, ha sido reducida, ha sido secuestrada por la política y por las ideologías y no han dejado a los seres humanos ver un conflicto total y absolutamente humano que necesita compasión y no misinterpretación. Al evento acudieron varias celebridades como sus amigos y compatriotas Salma Hayek, Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro, Gael García y Emanuel Lubezki, este último el cinematógrafo de Carne y Arena. Es un reconocimiento al proyecto, a todas las personas que lo hicimos, todos lo hicimos sin ningún fin comercial, de hecho cualquier utilidad que llegue a haber, si alguna vez llega a haber, que creo que va a ser difícil, siempre lo pensamos para donarlo a fundaciones que ayudaran a los inmigrantes. Es un experimento tecnológico, artístico, social y nunca lo pensamos para estar dentro de una academia de ninguna especie. En 90 años que tienen los Governance Awards, solo se han entregado 15 premios especiales. La última vez fue hace 21 años y ahora le tocó el turno a González Iñárritu por esta producción que toca el tema de la problemática de la inmigración. Desde Los Ángeles, California, para Televisa Espectáculos, Juan Manuel Navarro.